la cosa más importante de una ciudad son sus recuerdos sus sitios históricos sus monumentos lo que le dan permanencia lo que le generan identidad entre sus ciudadanos y esos recuerdos generan también compromisos especialmente con las nuevas generaciones y para una ciudad como la que nosotros queremos ser preservar y darle vida a estos espacios es una tarea de primer orden de primer orden Santo Domingo Este tiene en este monumento de los palmeros un gran activo para la educación de la juventud dominicana y para la historia reciente de nuestro país especialmente la vinculada a la resistencia que es vasta pero tiene expresiones muy concretas como esta y como Duarte así de grande esta batalla la que conmemoramos hoy y que el próximo año cumplirá 50 años y que durante todo este año conmemoraremos el 50º aniversario para aprovechar la ocasión y poner en los oídos de la juventud y en las manos de la juventud este patrimonio histórico que está enclavado en nuestro municipio donde se celebró la batalla posiblemente la más desigual que reconozca la historia la más desigual tal vez comparable con la de David contra Goliat algo así todo un ejército completo todas las baterías del ejército es increíble se declaró zona de guerra así que fue una batalla no fue algo sencillo y esa historia los jóvenes dominicanos claro que la tienen que conocer y se había faltado hasta ahora interés y compromiso con esas historias y esos acontecimientos para eso llegamos nosotros a la alcaldía para hacer de Santo Domingo Este una ciudad comprometida con la historia del país y muy especialmente y muy especialmente por aquellos acontecimientos que se produjeron aquí en que esos escenarios forman parte de nuestro territorio resaltarlo y valorarlo es si se quiere una obligación para nosotros es más que eso un compromiso de manera que hoy el discurso que ya lo dio el chino y Juan Pablo como siempre para hablar de la resistencia especialmente de la década de los 70 en los 70 es muy difícil de hacerlo sin una guitarra en la mano no creo que haber no recuerdo haberlo hecho así que voy a concluir mis palabras cantando una canción en los 70 fui joven como los palmeros y andábamos acompañando la guitarra era igual como fusiles lo mismo disparaban disparaban muy fuerte y ayudaron a crear mucha conciencia y si hoy podemos hablar con libertad es para terminar diciendo que la sangre no fue en vano que ellos sí ganaron la batalla desigual la que hoy nos ayuda a renacer a todos por eso tiene tanto sentido así que no lo damos como muerto ni lo daremos nunca sino como semillas sembradas para la eternidad muchas gracias santo domingo ee 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 este digital